Radio Felicidad 88.9 Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión. Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor, sin tus palabras y consejos no sería quien soy. Si tus ojos no me iluminasen más, daría pasos en falso hacia atrás. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú. Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor, darte solamente tú. Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor, me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor. Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón cuando nos entregamos a la pasión. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mi vida tú, mi sueño tú, mi vida tú, mi sueño tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú. Mi mundo tú, mi mundo tú, mi mundo tú, mi mundo tú, mi casa tú. Hoy Viernes Santo, acompáñate con la música de tu Radio Felicidad. Hoy Viernes Santo, acompáñate con la música de tu Radio Felicidad. Hoy Viernes Santo, acompáñate con la música de tu Radio Felicidad. Hoy Viernes Santo, acompáñate con la música de tu Radio Felicidad. Gracias por ver el video. 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 caes del cielo Radio Felicidad. Gracias por ver el video. Es hermoso. Gracias por ver el video. Por amor. Por amor. Es mejor. Es mejor. Por amor. Es más fácil. sufrir la soledad. Es más fácil. 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 con amor. Es más fácil. Con amor. Es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil vivir en libertad Hoy Viernes Santo, la música de tu vida está en Radio Felicidad Gracias por ver el video 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 Enamórate de la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Y ¡Eres tú! ¡Eres tú ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¿Quién ¡Eres tú! 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 ¿Dónde ¡Eres tú! 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 Amor, amor Amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el viento, y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, amor, si me escuchas y me escuchas. Junto a tu radio, felicidad. Música Pensé que estaba curado de amor, que estaba recuperado, que había logrado cerrar con candados las puertas de mi alma después de un fracaso. Música Pero parece que el corazón se me quedó un poco abierto. Y al gusto de un beso, nació un sentimiento, que ya conocía y daba por muerto. Música No pensé enamorarme otra vez, no pensé estar tan loco por ti. Música Me doy cuenta que empiezo a ceder, y me asusta saber, que camino por donde pasé. Música No pensé enamorarme otra vez, porque cuando lo hice sufrir, pero es fácil llegarte a querer, y a pesar de tratar, no consigo dejarte de amor. Música Música Yo me juré no entregarme al amor, como lo hice algún día, juré que sería conmigo egoísta, pero no conté con tu cara tan linda. Música No pensé enamorarme otra vez, no pensé estar tan loco por ti. Música Me doy cuenta que empiezo a ceder, y me asusta saber, que camino por donde pasé. Música 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 Me pongo a pintarte, y no lo consigo. Música 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 Solo pienso en ti, solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Es poco el trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y que te complace ver que poco a poco Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Sospecho que no tienes prisa Y que te complace ver que poco a poco Solo pienso en ti, solo pienso en ti 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 Somos la radio con las más bellas canciones Somos Radio Felicidad La música de tu vida Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Hay corazón perdido Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Radio Felicidad En Lima 88.9 FM Y 900 AM Radio Felicidad Amor Amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte Mi suerte estaba echeada Ya lo sé Y seguí hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora el mismo boulevard No temas No temas No hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Yo veré Yo veré Y ya no seré tuya Serena gata Bajo la lluvia Y maullaré Por ti Amor Lo sé Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido Hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos Por ahí Invítame a un café Y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Y yo veré Y yo veré Y yo no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Y yo veré Y yo veré Y yo no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Que hay por mi ti Te a 사람 Que hay por mi Y yo no seré tuya Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Y yo te voy a ir Estás escuchando Radio Felicidad En Lima 88.9 FM Y 900 AM En Lima 88.9 FM Los chistes absurdos Adolescente tierno Contando las últimas monedas Que en el bolsillo le quedaron Y me dejabas el sabor De un cigarrillo de la tarde Que moría lentamente con el sol Pero adolescente en algún lugar estás En el canto de la lluvia te puedo respirar Con tus manos blandas hacia barcos de papel Hoy recuerdo a tu risa de niño Como ayer Adolescente vuelvo hoy A reencontrarte en mi canción A renacerme en el silencio de la flor Los chistes absurdos Absurdos Adolescente tierno Contando las últimas monedas Que en el bolsillo le quedaron Y me dejabas el sabor De un cigarrillo de la tarde Que moría lentamente con el sol Recuerda, a esta hora Tú escuchas Radio Felicidad En Lima, ochenta y ocho punto nueve Por favor, señora, no se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Es usted muy bella Es usted perfecta Pero entienda que yo Busco otra senda Un amor temprano Olor a fresa Un amor natural Por favor, señora, no se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flora artificial Así es usted Fiestas, fiestas, restaurantes Un concierto a las diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor, señora, no se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Yo se lo agradezco Yo se lo agradezco Pero que pena No me gusta el visor Odio las perlas Una flor artificial Así es usted Por favor, señora, no se me ofenda Por favor, señora, no se me ofenda Una flor artificial Una flor artificial Así es usted Fiestas, restaurantes Un concierto a las diez Y al final de esta fusión ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor, señora, no se me ofenda Por favor, señora, no se me ofenda No se me ofenda, no Por favor, señora, no se me ofenda Por favor, señora, no se me ofenda Por favor, señora, no se me ofenda No se me ofenda, no Por favor, señora, no se me ofenda ¡No se me ofenda! ¡No se me ofenda! Por favor, comprenda Por favor, comprenda ¡No se me ofenda! ¡No se me ofenda! ¡Por favor, señora! En Radio Felicidad, cada canción te cuenta una historia. Veinticuatro horas de programación, solo con los grandes éxitos de la música en español. Vuelve a vivir tu historia con Radio Felicidad, la música de tu vida. Las canciones que emocionan, motivan y acompañan a todo el Perú. Están en Radio Felicidad, las veinticuatro horas del día, con la mejor programación. Con los grandes éxitos en español de nuestras leyendas de la música. Su historia, su vida y las canciones que los convirtieron en número uno. Deja florecer los más bellos momentos de tu vida. Junto a las personas que más quieres. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde Radio Felicidad, la música de tu vida. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde. Yo escucho Radio Felicidad. En Lima, ochenta y ocho punto nueve. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón, y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí, si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier, que después te entrego. Y la verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida. Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. Más por qué seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te amo, ya no más mentiras, si me muero de deseos. Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos, me hace falta mis días. Más sin ti, no sé qué hacer, qué hacer sin ti, no quiero que conozcas más de mí. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. Más por qué seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón. No sé que te amo, ya no más mentiras, si me muero de deseos. Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos, me hace falta mis días. Más sin ti, no sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí, son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. Tú escuchas Radio Felicidad. Más consejos, compañía, yo le escucho todo el día. Radio Felicidad. Radio Felicidad, la música de tu vida. 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 Cariño aleja, vamos y hace orgullo que solamente nos tortura más. Un amor como el nuestro no se puede apagar, mira dentro de tu corazón. Tú tampoco has dejado de quererme, piensas en volver a verme tal como lo pienso yo. Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan vuelve, y cada una significa un mes llorándote. Son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres. Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname. Sin ti no sé qué hacer. Y por si acaso piensas no volver, recuerda siempre que yo te adoré. Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan vuelve, Si cada una significa un mes llorándote. Son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres. Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname. Sin ti no sé qué hacer. Radio Felicidad Radio Felicidad Radio Felicidad Porque mi corazón late Más fuerte cuando te veo El alma se me agiganta Cada vez que en ti yo pienso Porque mis tan solas noches Se me arrullan el lamento Me doy cuenta quién es tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón lloró Porque mi corazón lloró Cuando te invade un tormento Y las estrellas molumbran Tanto como tu recuerdo Tanto como tu recuerdo Porque paso todo el día Me doy cuenta Sumido en el emberezo Me doy cuenta que eres tú Tú Aquella a quien tanto quiero Aquella a quien tanto quiero Tu recuerdo Tu recuerdo Tu recuerdo Tu recuerdo Porque entre mis pensamientos Quiero Me doy cuenta que eres tú Me doy cuenta que eres tú Las manos en los bolsillos Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Las noches son eternas Del día mejor no hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdes la esperanza En que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante No debes sufrir más No hay mal que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? Radio Felicidad Yo soy como me ves Paloma en libertad Que le roba la vida Momentos nada más Yo soy la que tú crees No tengo que ocultar No vivo con prejuicios Ni temor a los demás Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Oyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio Yo soy una mujer apasionada Yo soy una mujer apasionada Soñadora Soñadora Romántica nací Y nunca cambiaré Con todas mis virtudes Con todas mis virtudes Yo soy una mujer apasionada Como estoy y no voy a cambiar Soñadora 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 Yo soy una mujer apasionada Soñadora Yo soy una mujer apasionada Yo soy una mujer que cuando la aman Soñadora 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 En Lima En Lima Radio Felicidad 88.9 Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar En cambio yo No puedo decir Que soy feliz Ni que te olvide Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres Feliz Feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú Tú Con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Que no me odias Y preguntas Estaba Estaba loco Casi loco Por aquel Amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Lo perdí Radio Felicidad Radio Felicidad Radio Felicidad Que no me falte Tu cuerpo Jamás Jamás Ni el calor Ni el calor De tu forma De amar Jamás Ni la ternura De tu despertar Que no me falte Jamás Que tu cariño No sea fugaz Jamás Sin ti Sin ti No habría encontrado Esta paz Jamás Que me da calma Y acaricia Mi alma Que no me falte Jamás 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 He dejado De ser A tu y yo Lo digo Con color Agullo Tuyo Nada más Jamás 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 Mis manos Han sentido Más fiel Que tu piel Porque hasta en sueños Te he sido fiel No dejaré de quererte Jamás 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 No dejarás No dejarás De quererme Jamás Jamás Un amor Sin cadenas Ni edad Que no me falte Jamás 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 He dejado De ser A tu y yo Lo digo Con color Agullo Tuyo Nada más Jamás, jamás mis manos han sentido más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel Que no me pate tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar Mi amor por ti es como un sol que brilla dentro de mí E ilumina mi vida Mi amor por ti es nuevo cada día Y amarte así es mi única alegría Mi amor por ti es claro como el agua y no sé vivir cuando tú me faltas Mi amor por ti es más bello que lo bello y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso y mucho más que más Mi amor por ti es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrubar Este amor es para siempre, es un amor sin final Mi amor por ti me llena de esperanza Pues junto a ti la vida no es mala Mi amor por ti no solo son palabras Lo siento aquí, tan dentro de mi alma Mi amor por ti es tanto que no encuentro como decir todo lo que siento Mi amor por ti es más bello que lo bello y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso y mucho más que más Mi amor por ti no encuentro como el agua y no sé vivir cuando tú me faltas Mi amor por ti es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrubar Este amor es para siempre, es un amor sin final Mi amor por ti es más bello que lo bello y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso y mucho más Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma Ser confidente y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos Bésame y en mis labios hallarás calor Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Muy cerca de mí, yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre a ti Niña, niña, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Niña, yo no te pido la luna, solo te pido el momento de resaltar esta piel y robarme esta estrella que vemos tú y yo a ser en la mona Niña, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Niña, yo no te pido la luna Radio Felicidad, la música de tu vida Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir Quédeme así, como te quiero yo, a toda hora y sin reservas atadas Dime que no, para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua, y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor un adiós Por eso digo, dime que no, para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua, y eso es amor Y eso es amor Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor un adiós Por eso pido, dame tan solo un momento más Te diré lo que guardo por ti Palabras del alma se despiertan para ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Y eso es amor Estás escuchando Radio Felicidad en Lima 88.9 FM y 900 AM Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas Eres distinto y me gustas Eres distinto y me gustas Eres alegre y me gustas Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas Eres tan tierno y me gustas Eres tan tierno y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres un loco y me gustas Eres un loco y me gustas Eres tan sabio y me gustas Eres tan sabio y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres mi dulce alegría Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi nostalgia Eres mi melancolía Eres mi melancolía Eres todo para mí Eres, 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 eres Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres, eres, eres Eres, eres mi melancolía, eres todo para mí